Antes de comenzar con el vídeo, ya sabéis que si queréis comprar monedas para FIFA 19, tenéis esta página web en la descripción, junto también a mi código de descuento. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Ya están aquí los TOT, y sí, seguro que muchos de vosotros, prácticamente todos, habéis visto qué carta han sacado. O sea, han sacado a esta carta que estáis viendo, o sea, por favor, es una belleza. Han sacado una carta TOT de Jesucristo, han sacado una carta TOT de Ibra, y pronto lo veremos por el canal, ¿vale? Pronto lo veremos, pero en este vídeo muchos también me decíais que por qué no me hacía este Odegar, ¿vale? Han sacado a Odegar SBC, muchos de vosotros seguro que se está preguntando si merece la pena o no este Odegar. Pues bien, vamos a ver en este vídeo si merece la pena o no. Estáis viendo que ya me hice a Odegar, y me lo hice en directo en Twitch, ¿vale? También quería aprovechar este vídeo para deciros que he empezado a hacer directos en Twitch. Llevo unos días haciendo directos en Twitch, y la verdad me lo estoy pasando realmente muy bien, jugando y hablando con vosotros. Y nada, si queréis jugar conmigo, que muchas veces me preguntáis que cómo podéis jugar conmigo, pues mira, ahora que voy a hacer directos, puedo jugar con todos vosotros, vaya, con todo el que quiera. Y bueno, os recomiendo también que me sigáis tanto en Twitter, sobre todo en Twitter, ¿vale? Porque va a ser donde más voy a poner cuando hago directo. También en Instagram voy a ir avisando por si alguien quiere jugar. También haré directos de FIFA Street, de un montón de cosas. Y tenemos aquí a Odegar. Muchos también me habéis dicho que ha ido reaccionando a Odegar, así que próximamente quizás también lo veremos si os interesa. Y bueno, tiene 4 de pierna mala, no está nada mal. Tiene 5 de filigrana. Y bueno, estáis viendo aquí las estadísticas. Tiene 93 de resistencia, cosa que, oye, para hacer regates es la hostia. Sinceramente, me mola mucho que aguante tanto. Y ahora lo vais a ver porque estuve probando este equipo que estáis viendo. Lo hicimos también en directo en Twitch. Y al final de este vídeo vamos a jugar ahora un partido normal, como siempre. Pero luego os voy a enseñar unos partidos que jugué en mi canal de Twitch, ya sabéis. Vamos a ver si merece la pena este Odegar o no. Vamos a ver qué tal funciona. Ya os digo que he jugado unos partidos y, oye, va bastante bien. ¡Vamos con la zurda! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Cómo le pega este señor, no? ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Hay que buscar long shots, ¿eh? Con no Odegar, madre mía. ¿Pero esto qué es? Bueno, Reimovas Vans y chutamos. Bueno, en mi imaginación, al menos. Eso es. ¡Eso es! ¡No, penalti! ¡No, no, no! ¡No, penalti! ¡Vamos! ¡No! ¡Por favor! He visto... Vosotros lo habéis visto, el caño, digo. O sea, por favor, no me jodas. ¡Vamos! ¡Joder, tío! ¿Qué pasa? Le pega muy bien, la verdad. Ahí me han pegado. Es que mirad lo que aguanta, tío. No se la quitan. Es flipante. ¡Vamos, Odegar! ¡No, tío! ¡Joder! Mira que le ha dado con la derecha. Pero oye, que tiene... Cuatro de pierna mala. Está bastante bien. Está bastante bien. Mira, Odegar. Ahí está. ¿Controla? ¿Control de pecho? Madre mía. Se le ha ido un poco. Y se ha quedado bugueado. O sea, no se ve el marcador ni nada. Es lamentable. ¡Oh, cocha freak! ¡Vamos, Odegar! De verdad. De verdad. De verdad. En serio. En serio. Estás de broma, tío. ¡Vamos! ¡No! ¡No! Pero Odegar... ¡Vamos! ¡Guau, tío! Debería haber seguido haciendo algún que otro regate. Venga, como siempre, vamos a intentar el gol olímpico. A ver si esta vez me sale, ¿vale? Ahí. Vamos, Odegar. ¡Ay! ¡Ay, por favor! Está muy cerca. Está muy cerca. Me habéis dicho que si pongo el círculo amarillo por ahí, en esa dirección, normalmente puede ser que meta gol. Así que os he hecho caso, ¿eh? Os hago caso que vosotros me enviáis muchos goles olímpicos y, oye, veremos si algún día conseguimos meter un maldito gol de una maldita vez. Por favor. Bueno. ¡Hostia, tío! El combo hubiera estado... Oye, hubiera estado chingón, ¿eh? ¡Vamos, Odegar! ¡Hostia, tío! ¡Vamos, Odegar! ¡Vamos, Odegar! Música... Todo increíble, por favor No me podéis decir que no ha sido un maldito golazo O sea, por favor Madre, acojonar Espectacular, compañero Increíble Pues pensaba que ya no me iba a salir No, no te vayas No me jodas Vale, vale, no se va, lo hemos repetido Encima, como a mí me gusta que golpeen en el larguero Y baje el balón y entra Espectacular, increíble Odegaard, de verdad, me está gustando un montón O sea, está ahora mismo Por unas 20 que hago así, yo os lo recomiendo Que os lo hagáis, de verdad, porque Si luego no os gusta, lo podéis utilizar Para algún SBC que luego pondrán De todos asegurados, seguro De verdad, es muy bueno Me encanta Odegaard Míralo, míralo No, madre mía, lo ha arrollado Tío, madre mía, pobrecillo Pobre Odegaard, de verdad Pero se levanta, ¿ves? Hay que levantarse Vamos Hola, tío Bueno, en verdad me la ha quitado limpiamente Y nada, acaba el partido La verdad, golazo con Odegaard Brutal, de verdad Muy bien, chicos Nos llevamos un golazo con Odegaard En el primer partido también tuvimos grandes ocasiones Pero bueno, ahora os voy a dejar Con las mejores jugadas Del stream que hice en Twitter Encima con la esta del Liverpool, tío Encima, tío Dando ahí la llaga A ver, el equipo de X Sergios No está mal, joder Dembélé A ver, es mejor bastante Pero no se puede equiparar No está mal Podemos correr Bueno, tiene cuerpecillo Sí, parece que no Pero aguanta bastante bien ahí Vamos No, tío Qué mierda de tiro Ahí tira yo Vale Vamos Hostia, tira fatal Venga, toma patada Vamos ¡Ay, mi madre! Es que, es que de verdad De verdad Que alguien me De verdad Enseñadme, por favor A tirar Joder Increíble Qué asco doy Bueno Increíble Eres bien Díper ahí Trena Golazo Bueno Bueno, oye No está mal el gol No es que Sea la hostia Pero oye Primer gol Del señorito Odegaard Me está gustando En verdad Ah, no está mal el gol Hombre Golazo Un golazo Un golazo de Odegaard Nos llevamos No está mal Para ser el primer partido Bueno, bueno Bueno, bueno Pires Moments Benzema Márez Que es Jesucristo Pogba Oye, gran equipo Vale, bien Pogba me come Vamos, vamos Es que se lleva Todos los rebotes Tío, da mucho asco Vamos Ay Se ha tirado Pues a lo que se ha tirado Y a ver Lo entiendo por una parte Pero ya está No veo su contenido Y fuera, ¿sabes? No Sin más Vamos Odega Joder Ah Buena, tío Ay, el waka waka No me salió Bueno Mira, hemos tenido ahí una Bueno, una ocasión Y intentamos La chile Ay, qué bonito No, hombre No, Odegaard Tío Odegaard Tengo que llamar a Cruz Para que te enseñe A hacer una tijereta Tío O sea, me meto en el campo Y te la enseño No tengo un problema O sea, en un momento Bueno Bueno, Odegaard La liamos La liamos La liamos Vale, vamos a hacer tornado Chutamos Es cojísimo Tío, haciendo tijeretas Pues nada Acaba el partido Bien jugado Pues bien chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Vale, espero os haya gustado De verdad Os recomiendo que os hagáis a este Odegaard Porque es bastante barato Para ser un TOT Y de verdad Me ha gustado muchísimo Tiene muchísima resistencia Se gusta hacer regates De verdad Es bastante bueno Se lleva todos los rebotes De verdad Es acojonante De verdad Me ha sorprendido muchísimo Este Odegaard Me ha encantado De verdad lo digo Y nada Si queréis más vídeos Con los TOT Dejar ahí un buen like Dejadme en los comentarios Si queréis ver por ejemplo A jugadores como Thiago O otro jugador Ibra Ya sabéis que lo vais a tener 100% Y nada De verdad Espero que os haya gustado Decidme también en los comentarios Si alguien ha probado O se ha hecho A este Odegaard ya Y nada Yo me despido Me voy Adiós